La verdad es que es un placer, como siempre, como bien lo manifestaba incluso el mismo gobernador, de ser un vecino de aquella ciudad y con lo que significa venir, no tan solo institucionalmente, sino también como un vecino más, con lo cual eso le da un plus más tal vez al acto y de una forma distinta, en donde él se reencuentra con algunos vecinos incluso. Así que la verdad es que siempre una satisfacción, pero hay que tener en cuenta que siempre lo hacemos con el mayor respeto, sin aprovecharnos de la situación, sino al contrario, planteando necesidades básicas como son obras viales, como son obras de infraestructura para la educación. Y bueno, la buena noticia es que cuando se estaba yendo me decía que está concedido, ahí nomás ya se comunicó con el Ministro de Educación para decirle que es sumamente necesario ya que se inicie también el año próximo el polo educativo. Así que la verdad es que son noticias realmente para nuestra ciudad importantísimas. Y por eso también le agradecí por la forma que hemos trabajado durante la pandemia, que creo que ha sido una de las cosas que nos ha caracterizado a Córdoba, trabajar en conjunto los 427 intendentes con el gobierno provincial y consensuando cada una de las decisiones que también teníamos que tomar, que eran difíciles en su momento a veces, porque eran en algunos casos restricciones y en algunos casos flexibilizaciones. Así que la verdad es que agradecido, como siempre, por la visita de él, porque sin duda que para cualquier intendente y para cualquier localidad, pueblo o ciudad, recibir a la máxima autoridad provincial siempre es un placer. Horas que van de la mano con lo que es también el crecimiento de la zona, ¿no? Bueno, eso es importante teniendo en cuenta que 22.000 habitantes que hoy tiene, y bien lo recordaba el gobernador cuando él vivía acá, ¿no? Que venía por el Talar y tan solo había 40 casitas, y hoy prácticamente tenemos en ese barrio solo casi 10.000 habitantes, ¿no? Entonces, la importancia de poder hacer estas obras de infraestructura cuando los pueblos van creciendo. Y en el caso nuestro, que de un pueblo nos transformamos en una localidad y de repente nos transformamos en una ciudad en todo un proceso de estos 20 años. Así que la verdad que, bueno, acompañarlo como siempre en todo lo que son las decisiones federales, ¿no?, para un gobierno provincial. Aclaramos esta situación de esta buena relación que mantenemos, que algunos dirigentes políticos tal vez no lo entiendan. Porque yo no dejo de ser radical, ni él deja de ser peronista por la amistad que tenemos, porque trabajamos institucionalmente por el bien de los vecinos. Arrancamos este segundo bloque de Vida Libre, como decíamos, programa especial, porque vamos a estar continuando con este repaso de los videoclips que han salido en este último mes del Cuarteto de Córdoba. Sabemos lo que cuesta hacer un videoclip, sabemos lo complicado que es la producción que lleva por detrás. Y así que vamos a estar nosotros acá reflejando el trabajo que han hecho todas las bandas del Cuarteto de Córdoba. Vamos a seguir repasando entonces los videoclips lanzamientos nuevos de este mes por acá por Vida Libre. Vamos a seguir repasando. Y devorarte suavemente Amame, arráncame La ropa amor Soy solo tuyo esta noche que Es especial para amarnos Locamente Amame, arráncame La ropa amor Soy solo tuyo esta noche que Es especial para amarnos Locamente Aquí estoy para quererte Aquí estoy para Mimarte, aquí te traigo El regalo que Tanto me pediste Podés hacer lo que vos querés Yo se que te vas a portar muy bien Quiero ponerte contra la pared Y devorarte suavemente Amame, arráncame La ropa amor Soy solo tuyo esta noche que Es especial para amarnos Locamente Amame, arráncame La ropa amor Soy solo tuyo esta noche que Es especial para amarnos Locamente Aquí estoy para quererte Aquí estoy para mimarte Aquí te traigo Aquí te traigo el regalo Que tanto me pediste Olvídame, arráncame La ropa amor Soy solo tuyo esta noche que Es especial para amarnos Locamente Ya ves que el tiempo pasa lento si no estas aquí Son horas Son horas los segundos que paso sin ti Tú sabes que jamás te pediría Más de lo que te di Hoy sé Que tu sientes lo mismo pero no es por mi Después de estas palabras has llegado al fin Nos quedará el recuerdo Y si algún día Si algún día vuelves yo te espero aquí Sé que todo es muy difícil Y que nada es como antes Pero yo quiero intentarlo Sabes que No pediré perdón Porque te quiero aunque ya no pueda tenerte No pediré perdón Porque te llevo en el alma No pediré perdón Porque aunque duela necesito más de ti que una llamada No pediré perdón Por quererte No pediré perdón Hoy no pediré perdón Porque te quiero aunque ya no pueda tenerte No pediré perdón Porque te llevo en el alma No pediré perdón No pediré perdón Porque duela necesito más de ti que una llamada No pediré perdón Por quererte Por quererte Por quererte No pediré perdón No pediré perdón y no No pediré perdón No pediré perdón La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse de inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia digna de recuperarte Pero que va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya Porque ya no vale nada Amiga de con solo ese palazo Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas Que hayan en la barra Y cantamos juntos inocente Hasta que todos se vayan Esta noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Ser y no sos vos Y como que suene sin mambo Amiga de con solo ese palazo Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Si le pagaran por hacerte sufrir Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y cantamos juntos inocente Hasta que todos se vayan Esta noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Ser y no sos vos ¡Uepa! ¡Salud! Cuando la veo me falta el aliento El corazón me delata Es el embrujo de sus ojos negros, ver esta niña me mata Quiero decirle y nunca me atrevo, que solo vivo por verla Cada mañana aunque sea un momento, cuando ella pase y me vea Tiene perdón por ser como es, por ser tan bonita esa mujer Debería estar perdida por como mirar, por su movimiento cuando camina Es que no hay en el cielo una estrella, que a su lado parezca más bella Debería ser del hijo, su caminar, que me tiene loco y me enamora Debería no ser tan perfecta, porque voy a perder la cabeza Debería estar muy fiel por como mirar, por su movimiento cuando camina Es que no hay en el cielo una estrella, que a su lado parezca más bella Debería ser del hijo, su caminar, que me tiene loco y me enamora Debería no ser tan perfecta, porque voy a perder la cabeza El gobernador Juan Schiaretti presentó la nueva edición del programa de inserción profesional PIB, que creará 3.000 oportunidades de formación y empleo de calidad A través de prácticas en empresas o con empleadores privados La convocatoria, que está abierta hasta el 12 de noviembre Es para profesionales sin límite de edad que hayan egresado hasta dos años antes Del inicio de las prácticas previstas Para más información e inscripciones, ingresar a empleoyfamilia.cba.gov.ar Ya son 35.000 los cordobeses de todas las edades Hombres y mujeres, del interior o de la capital Con distintos intereses y necesidades Beneficiados por programas de empleo provinciales Acompañaron a Juan Schiaretti La coordinadora del gabinete social, Alejandra Vigo Y la ministra de promoción del empleo y de la economía familiar, Laura Jure Gobierno de la provincia de Córdoba Hacemos Así vamos concluyendo el programa del día de hoy Agradeciéndoles a todos ustedes por habernos acompañado Vamos a tratar de hacerlo esto todos los meses De repasar los videoclips que han lanzado en este último tiempo Todas las bandas del Cuarteto de Córdoba Para un poco reflejar ese trabajo que realizan las bandas Para poder llegar a todos los fans Así que nosotros de acá de Vía Libre Vamos a hacerlo cada mes Mostrando los lanzamientos Lo último que salió del Cuarteto de Córdoba Nosotros nos despedimos Gracias a ustedes por habernos acompañado Recuerden que pueden visitar nuestras redes sociales Roger Vía Libre en Instagram Y Vía Libre TV Web en Facebook Para poder ver cualquier cosa que se perdieron del programa Nosotros nos vemos Próximo viernes 19 horas por la pantalla de Canal C Muchas gracias Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!